Como rico, rico, como rico, rico, rico Yo no, no puedo Vaya, ponete, vamos a ver como le haces Ay, no, no Dele, 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 ahí Pérez Rico, 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 rico Te voy a ir a perrear yo Te voy a ir a perrear Vaya, 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 vaya Aquí, aquí, ve Meiling, aquí Vamos, vamos Véganse, véganse Véganse, véganse Véganse Vamos, vamos, vamos Con Deris Vamos con Aquiles Con Aquiles Te lo quito y te lo pongo Te lo quito y te lo pongo Te lo quito y te lo pongo Ayúdenme a cantar Cachi, 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 bombo Te lo quito y te lo pongo Te lo perreo a mi novia Vamos Una boya para Deris Callinita, gallinita Que Caki perrella a la Christy Que Caki perrella Vamos, vamos Christy Que la perrella a Caki Mírala a Christy Demuéstrele que no es como Aquiles Que no es como Aquiles Vamos Vamos Váganse 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 Los cuatro Ya voy a tirar algo, esperate Es que no puedo mirarme Mirar No puedo Mirar aquí Mirar dé Si yo llego a parar a los medios Y vos vas a parar a la Christy Y vos O la Christy Aquí Y usted ahí arriba I No está ahí arriba Y nosotros aquí abajo Váganse ¡Wiii! ¡Vamos! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice acá el que bailaste de abajo? ¿Está chiquitín, chiquitín, chiquitín? ¡Vamos, Kili! ¡Ah! ¡No! ¡Chiquitín, chiquitín, chiquitín! ¡Vamos! 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 ¡Te lo quito y te lo pongo! ¡Vamos, chiquitín! ¿Y cuál es? ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos! ¡Se cancela todo porque me está encantando! ¡Ahorita vamos! ¡No! ¡No! ¡Se cancela todo! ¡Bueno! ¡Miraste, Deri, pues! ¡Va que no se vale! ¡No! ¡No! ¡Va que Ricky tiene ganas! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¿Usted es loquito? ¿Usted quién reta, Meli? De los varones. Deri se le ronó. Le demostró que no tiene gaya. ¡Va! ¡Que le falta mucho! ¡A Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! Se va a mojar primero, dice. Se baila mejor. ¡Vamos, Tilly! ¡Vamos! ¡Vamos! Te lo quito y te lo pongo. ¡Chiquitito, chiquitito! ¡Cachibombo! ¡Te lo quito y te lo pongo! ¡Te lo quito y te lo pongo! ¡Cachibombo! ¡Pero no hemos terminado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se menea, se menea! ¡Se menea, se menea! ¡Se menea, se menea! Se menea el chiquitín, 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 se mene Demuestrele kaki Solo zapateado Solo sacudido Solo brincadito Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa Ay ay menele Menea tu chapa, tu chapa Menea tu chapa, tu chapa, menea tu chapa Menea tu chapa Se lo meneo, mira Póngala, póngala Menea tu chapa, tu chapa Menea tu chapa Vaya, ya lo hizo Vamos comprando Antes que nos vayamos Quiero que Kike tiende ¿Cuál? Sangolote ¿Tengo sangolote? ¿Tengo sangolote? ¿Cómo? Que bailen el sangolote las dos Vamos pues Cristi subite Vamos a volear el sangolote La Meli con la Cristi ¿Pero que dure por lo menos un minuto? ¿Laga con nalga? ¿Laga con nalga? Menea tu chapa, menea tu chapa Primero, después el sangolote Menea tu chapa, tu chapa Las dos nalgues, menea tu chapa Las dos, una Vos dándole ella también Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa Menea tu chapa, sangolote Sangolote, sangolote para acá Sangolote para allá Sangolote para acá Jajajaja Bien lo hizo, bien va Vaya, ve Ya estamos Ya con Falta otro video Ya está No lo ha perreado Vamos pues Aquiles Vamos a terminar el video Si no le vamos a poner un reto extremo Es que no perrear aquí Te llamo a Chonchino Chonchino Ah vaya Chonchino El que no la perree Ajá Vuelvo uno yo Terminando este Vos bajas un día en la cámara Y yo te voy a grabar Vamos Chonchino el que no perree Yo te dije ya Chonchino el que no perree El toro Vamos ahorita Se menea, se menea la carrera Se menea, se menea la carrera Se menea, se menea, se menea Sangolote, sangolote, sangolote La otra Menea tu chapa, tu chapa 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 Y derecha Así Va Brandon Brandon con quien? Con la Cristi Vamos Brandito No, pero Chonchino Vamos Chonchino el que no perree Chonchino el que no perree Chonchino el que no perree vamos pues, si solo va a brincar usted va, si ya está acostumbrado a bailar, no importa, va quito y te lo pongo, te lo quito y te lo pongo, cachi cachi bombo, vamos pues Brandon primero son chino, vamos pues, vamos ahí va, ahí va, quito y te lo pongo, cachi cachi bombo, te lo quito y te lo pongo, cachi cachi bombo vamos, vamos a despedir este video, estuvo bonito, interesante va, entonces ya casi despedimos este video, alguien quiere mandar saludos si claro, pero esa parte va, que voy a poner, el bikini, si yo me lo voy a poner, va, le vamos a mandar a operar pecho va a ver como vos, va a operar pecho, usted te va a agarrar así, el pecho me va a agarrar, vaya, quien va a mandar saludos vaya, diga saluditos para todos los suscriptores que van a ver estos videos, muchas bendiciones para ellos, saluditos para Guadalajito 16, muchas bendiciones para él, para Alma Pérez, para José García saluditos para Gaspar Sánchez, bendiciones para él, se les quiere mucho bueno saludos y bendiciones para todos, gracias por ver nuestros videos, coméntanos ahí bueno, nos vamos, seguimos con otra serie va, con otro video, vámonos saludos y bendiciones